El alcalde de Buenaventura manifestó que también recibió la carta que fue suministrada por parte de la CBC de Hidro Pacífico. En ella dice el alcalde que la CBC es clara a manifestar que no existe actividad minera en la parte de alta de Escalerete. Por ese motivo, se fue el Socorro a manifestado que Hidro Pacífico debe decir la verdad en torno a lo que viene. El alcalde manifiesta que la comunicación enviada por la CBC a su administración, Hidro Pacífico, es clara. En ella se especifica que no hay señales de intervención minera en la parte de alta de Río Escalerete. Yo recibí una comunicación de la CBC donde se me afirma que el resultado de la visita está hecha por doces guardabozas en la parte alta del río Escalerete. Durante tres días ellos comprobaron, tienen inclusive registro fotográfico, donde afirman en su totalidad que no encontraron vestigio alguno de que se esté realizando minería ilegal en el alto Escalerete. Para José Félix Socorro es importante que el operador del servicio de acueducto deje de buscar excusas frente a la presión del servicio y que mejor concentre los esfuerzos, dar a conocer las causas reales por las que se generan las suspensiones. Realmente la capacidad de la planta que actualmente hace el tratamiento del agua que llega de la bocatoma a la planta de tratamiento y que le entrega a la tubería 16 y 20, que entre otras cosas está en muy malas condiciones, es una razón de fondo y que debe decirse con claridad a la comunidad que es producto de que hoy, o cuando tienen concentraciones altas de turbiedad, la planta no da capacidad para hacer el tratamiento y por eso se suspende el suministro por esas dos tuberías. Aún los directivos de Hidropacífico no se refieren al polémico caso y se está a la espera de la reunión anunciada entre ellos y la CBC para determinar una verdad absoluta sobre lo que ha estado ocurriendo.